La hija de Jenny Rivera enfrenta disputa legal con su abuelo Pedro Rivera por los derechos musicales de Jenny Rivera. Chiquis, Rivera, la hija mayor de la fallecida cantante Jenny Rivera, se presentó ante la Corte de Los Ángeles para enfrentarse legalmente a su abuelo, en relación con los derechos musicales de su madre. Esta audiencia tuvo como objetivo resolver una demanda que fue interpuesta en 2023. Se desconoce el resultado de la audiencia, pero fuentes de Telemundo indicaron que los hijos de la diva de la banda mostraron satisfacción con el proceso, y se espera que se divulguen más detalles próximamente. Por ahora no hay una sentencia en este caso, pero debido a la reacción de Chiquis Rivera, como se le conoce a la famosa hija de Jenny Rivera, se cree que puede resultar victoriosa en la corte, pues lucía emotiva, pero también sonriente y tranquila. Hijos de Jenny en disputa con Don Pedro ¿Por qué razón? El año pasado, durante el mes de septiembre, Chiquis, Rivera confirmó mediante un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, que ella y sus hermanos habían comenzado procedimientos legales, debido a una supuesta explotación indebida de las grabaciones de Jenny Rivera. La disputa relacionada con el legado de Jenny Rivera tomó mayor relevancia cuando Jenny Rivera State, la empresa encargada de proteger el legado de la artista y dirigida por Jaqueline Campos, también conocida como Haki Rivera, tomó medidas legales contra cintas Acuario y Ayana Musical, las compañías y disqueras pertenecientes a Don Pedro. Según lo expuesto en una demanda de 39 páginas revelada por Billboard, se argumentó que la música y la imagen de la renombrada, diva de la banda, habían sido explotadas generando ganancias que ascendían a decenas de millones de dólares desde su fallecimiento en diciembre de 2012. Don Pedro llamó desleales a sus nietos. A raíz de estos sucesos, se ha suscitado un conflicto de declaraciones entre los involucrados, lo que ha evidenciado un distanciamiento familiar. En una declaración más reciente, Don Pedro calificó de desleales a sus nietos Haki, Mike, Genica, Chiquis y Johnny, quienes son los herederos de la famosa, y sugirió que deberían comprender la situación de la demanda. Aseguró, si hubiera lealtad, deberían entender que, con las ansias que tenía de progresar, no habría iniciado esta carrera y ninguno de ellos sería cantante.